qué locura 200 dólares el mejor final que he tenido en free fire no qué hecho en esta parte de bimazaki va llegando muchísima gente cuidado 23 cuatro personas aquí hola y chao yo acabo de matar a alguien con m10 14 será esto un milagro y por qué no te mueres crack qué es esto matate al otro pero a mí te quedaste dormido para arriba hay gente tenemos tres médicos paredes es cierto que tenemos el preciso vamos allá otro menos o este crack tiene un sniper ahí estamos preciso abajo ahí estamos dos cabeceros lesco qué es esto trata un momentito amigo show va me enviado 19 mil estrellas 19 mil estrellas ese crack me envió 200 dólares una locura yo estoy aquí crack y no sé cómo reaccionar hey chon this game for you ok thank you so much oh sí baby voy a ganar una partida y se la voy a dedicar a ese crack oh tenía el sniper ese crack menos mal dársela a mirar jornada del mundo puedo perder este juego no no me lo puedo creer no no me lo puedo creer amigos no sé creo que estoy nervioso la verdad nunca me habían enviado tanto vamos allá cracks hoy no me puedo enfadar para mí ha sido la donación más alta que me he hecho en mi vida déjame ver allá abajo hay uno y espaldeando y todo no se le cae a la espalda carroñero de no amigo en la partida anterior se me está cayendo la cara de no haber ganado esa partida la verdad cracks amigos amiga todo lo que tengan que en el directo por favor si me pueden ir ayudando a compartir un poquito la transmisión no cuesta absolutamente nada oye me gustaría encontrar otra mira para dar unos buenos cabeceros unos buenos hechos unos buenos disparos amiguito tranquilo es tranquilito cuidado amigo usted han visto que el preciso como alza la mira es una locura no de un amigo vieron esos disparos te mandé al lobby a reflexionar un poquito sobre lo que hiciste allí al atacarme a mí no atacar a celica gracias vale hay un crack que está colocando minas vieron que con el preciso es muchísimo más fácil alzar la mira cracks y una locura otro coche de esto no vale vale a reflexionar ahí estamos amigo el preciso es una pasada es una locura ese crack me bajó 80 de vida pero no me alcanza en la pared rápido cuidado que por aquí hay uno apúntele no me lo puedo creer le quité un montón de vida hola también hay verdad qué y y un amigo calcula lísimo que locura que he hecho el mejor final que he tenido en free Ese disparo, amigo. Cuidado, 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 ¿vale? Ahí estamos, amigo. No me lo puedo creer.